Música Bueno, aquí estamos en el metro, esto es final exam, un arcade de XBOX Y... a ver... Vale, ya empezamos con los chuchos Tengo bombas, tengo bombas, sí tengo bombas Vale... Aquí viene otro gacho Bueno, de momento me maté al boss y... Tienen más perros por allí Hay que ir por arriba Está chulo, atáselo a la izquierda Vamos a tratar a uno de los gatos tú Buah, cuando se ponen a... a... Tocarse las fugas A ver... La vida era esta... Esta... Buah, me van a matar porque no soy la vida Ahora es para arriba, vale Bloqueado Bloqueado Vale... Es para arriba, la vida es la cuchilla A ver si la cuchilla... No te den agua el dame... Ven aquí, 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 ven aquí... Vale... 28 golpes, 28 golpes... Pronto... A ver... Que vienen con la mano toda ancha para darme... Que... Que... Bueno... Sigamos adelante... Un momento... Voy a ver una granadita o algo por aquí... Que son muy útiles... Vamos a hacer con la horda... Bueno, tengo dos... Tengo dos... Dos meriendas... Dos hamburgueses con... Con patatas... Bueno... Tres menos... Una leche, eh... Tres menos y dos que hay aquí... Que... Jajaja... A ver... Ya está con la mano para planchar... Joder... Qué pasa... ¡Me han podido coger! Bueno, primero matar esaulin... O vale... Mata en mental... ¡Estoy llena! Joder... Que no venga a dejar la manos plantadas... Jajaja... Joder, que los prenda acá, ¿no? ¡Jurr! ¡Me has nada bien! Ah, vale, y me cojo el otro chicho Vale, si dejo de avanzar, a lo mejor me dejan de salir cosas a la vez ¡Gracias por la hamburguesa! ¡Con queso! Bueno, no está mal ¿Se llena? 20 puntos de reloj Objetivo completado, vale Vale, subidte por favor, vale, para dejar de lado el... ¿Qué tengo que hacer? Rechazar la suave de enemigos Solo tengo nada de comida, vale, no tengo granadas Podríamos que... ¡Ay! Gracias por la granada Encima me puedo pegar una castañaza El pasajero no... El pasajero no... Pero ella sí se... se los ha llevado por delante ¡Oh! Y el perdió, ¿no? Bueno... Ahora ha ido justo a darme con la mierda esa Casi que es mejor quedarme en un lado, ¿no? Vale, y ahora salgo por el otro lado ¡Ay, va! Es que me da miedo caerme hacia delante Es miedo a caerme hacia delante y no... No me voy a caer, pero bueno ¡ went aca, nunca! ¡Fue-je-jú! Bueno... Ay gotta agu asal... Fắn... ¡Tambia le asalto Fresse... ¡Lo bueno! Va a dar mucho esto para que caemos más de prisa. Ah, ya se ve el otro. Se va viendo, ¿no? Se veía antes el otro vagón. Ah, ya llegó. Bueno, la última bosta que me ha dado. Toma, subíte por favor. Venga, déjame subir al otro lado. Déjate ya de trenes. Ya he acabado. Un objetivo, última parada. Coger y soltar, vale. Soltar. Una suelta. Vale, hejitos. Me cago en la leche. Me cago en la vida. Joder, que me mato yo. No lo entiendo bien. ¿Será eso que la queme, no? O no sirve para nada, ni creo que. Debe estar aquí mucho tiempo. A ver, cuando para el humo si puedo saltar. Venga, otro. ¡Hala, venga ya! Mira, que tenía que ir con la nitro por ahí. No me esconde. Ay. También, si me diera prisa en bajar. Ya que llegas hasta aquí, no me mates ahora. ¿Por qué no puedo coger? ¿Por qué no puedo coger? Vale, esa misión ya me queda una vida, pero... Buah, si está la dinamita tomada por la poca. Ah, él es de soltar, la puedo soltar. Buah. Es que siempre me da. Ah. Una. Bien, ahora que acabo de pasar, me voy. Cuando pase, me piro. Igual, digo, cuando pase, me piro. Bueno, pues me voy a ir mal. Deja de bajar. Venga, que llego. Venga, que llego. La verdad. Ah, sí, tengo una cosita para ti, macho. Espera. Se llama... Granada. Vale. Ya se llama... Ya se llama... Ya se llama demasiado fácil jugar así. Vale, no puedo pasar de largo. Un perrosito. Un perrosito. Bueno, con te antes mates a grandes. Antes se acabaran los pequeños, digo yo. Bueno, a ver Pero bueno, que me estaba dando la vuelta Ya me engancha Disculpa Cobréis todos, eh Venga, dale un golpe a tus compañeros Dale un golpe a tus compañeros Bueno, tengo dos pilas A ver, esto es una vida No es mal que... Ah, que no puedo hacer eso No, Dios No estoy No saben ellos ni dónde estaba Ni dónde estaba yo tampoco Vale, vale Ah, ya le tengo No, otra vida No Claro, si no consigo Juntos nunca Alá, me ha echado pa' chope Voy a poner unos puntos así Unos puntitos así Venga Venga No estoy jugando el dedo Vale Vale Gracias.